¿Cuáles son las situaciones problemáticas? La primera cosa fue la que ganó por amplia mayoría y refiere a la insuficiencia de los espacios para el encuentro o consulta con alumnos, encuentros de catra y reuniones de equipos de investigación. Y la necesidad de que esos espacios sean adecuados y estén equipados para la... La segunda área problemática que identificamos estaba vinculada con la infraestructura de las aulas. Y las deficiencias que encontramos, la necesidad de avanzar en algunos puntos específicos, como puede ser la iluminación, los picaportes... La necesidad también que exista un equipamiento tecnológico pico en cada una de las aulas, así no se tenga que recibir en forma permanente al... ...a el cañón, a los pedidos, que es la superposición que existe para el uso de estos recursos que no nos... En tercer lugar, identificamos como situación problemática las condiciones de gestión de la biblioteca. Como boxe se habló acá, hubo espacios específicos para poder ver consultas, para que el docente esté trabajando en la facultad y se lo pueda encontrar... ...y pueda incluso tener intercambios con sus compañeros y sea un lugar realmente de trabajo donde se hace el trabajo. Y también el tema, bueno, de las consultas, que nos parece que es reducido en función de la cantidad de docentes y de alumnos que vienen a las consultas. Y también la mejora que hace a las aulas, en relación a las aulas, los picaportes, se habló de lo mismo, la cuarta que... ...de China, de China, de China y de todo. Claro, lo que decía importante es el de formación docente, que en realidad decimos formación docente, sería formación disciplinar por un lado y metodológica por otro... ...y que incluya, digamos, por área, pero que incluya las cátedras completas, o sea lo pensamos en una instancia de formación... ...desde el docente titular hasta el adscrito e incluso los ayudantes de alumnos, ¿sí? Nosotros incorporamos también otro aspecto que tiene que tener que ver con el mantenimiento y con la seguridad. Me detengo en nuestra seguridad. Digo, porque es un aporte, un aporte como anecdótico, el chiquirrido de las cosas en el otro día que también fue el moritorio de lo que estamos discutiendo hoy. Pero también, este edificio no está preparado como edificio para funcionar en condiciones de higiene y seguridad mínimas. Entonces, digo, también tendríamos que empezar a pensar si efectivamente, o desde el presupuesto participativo, porque en algún otro lugar más amplio, se podría generar. Ejemplo, las puertas se deben abrir para el lugar y se abre para el mismo. Digo, no es que sepa el picaporte. Digo, algunas veces no se abren y cuando se abren, no se abren adecuadamente. Nosotros hemos tenido algunas condiciones en el que se va a pasar donde se cortan las luces. Y lo que decíamos era, es que no tiene celular, tendríamos los celulares de esto jamás. Pero en 8 o 9 de la noche, evacuar esto en condiciones de tranquilidad, algo que ha tocado, lo ha subido. Digo, es complicado, es muy complicado. Estamos hablando de que es la cuestión de una política, se cree, lo sintetizamos así, como una especie de una política editorial. Con la producción que se hace acá dentro, tanto en investigación como en docencia. Bueno, y ver los mecanismos a partir de los cuales eso se puede llegar a hacer, distribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una amplia transparencia. Después había otra cuestión que tenía que ver con la vinculación con el medio. Tanto con lo que se produce desde acá hacia afuera, como incluso lo que ocurre en los alrededores. Entonces, eso me tiene esa idea de que estamos viviendo, por ejemplo, la zona donde en realidad estamos conviviendo también, ¿no? Y tratar de ver qué vínculos se pueden establecer con lo que existe acá afuera, de manera inmediatamente. Bueno, esas fueron las tres cosas que sintetizamos. Después, en el resto, la mayoría están contenturadas en lo que ustedes dijeron, porque creo que hemos tirado casi todos los dos, lo mismo. Yo simplemente dije lo que me parecía que era distinto, señor. Y probablemente lo hayan discutido en otro lado, pero nosotros justo los sacamos. Gracias. Gracias.